La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna te invita a participar del primer festival de la India en República Dominicana. Ven a disfrutar de este impresionante festival con el desfile de la carroza en una procesión inolvidable. Este sábado 2 de enero, a partir de las 3 de la tarde, desde la Pedro Livio Cedeño hasta la Plaza España, donde habrá un festival de mantras, danzas y teatro. ¡No te lo pierdas!